Hey que tal amigos, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo pero antes te pido por favor te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones Hey que tal amigos como están, antes de comenzar este video dejen su buen like si creen que la selección mexicana le ganará y goleará a Bermudas La selección mexicana recibe en el estadio Nemesio 10 de Toluca a la selección nacional de Bermudas en encuentro correspondiente a la fase de grupos de la CONCACAF Previo a este partido la selección azteca venció como visitante a Panamá 3 a 0 incluido un doblete de Raúl Jiménez quien se ha colocado como el gran referente de la delantera nacional y quien está supliendo de muy buena forma al delantero Javier el Chicharito Hernández quien no fue convocado Bermudas asiste a este encuentro con la misión de acomodarse bien en la cancha aprovechar la ventaja y dar una sorpresa a México El partido entre México y Bermudas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Canal 5, Azteca 7 y tu DN Todo esto a partir de las 20.30 horas